El médico pasante Eric Andrade, de 24 años de edad, fue asesinado a balazos en el Hospital Regional del Salto, Pueblo Nuevo, Durango. El presunto responsable ya fue detenido. Escuche. En Pueblo Nuevo, Durango, Eric Andrade Ramírez, pasante de medicina de la Universidad Autónoma de Durango, fue asesinado a balazos en el Hospital Integral del Salto. El joven de 24 años, quien realizaba su servicio social, estaba atendiendo a un paciente dentro de la clínica cuando una persona sacó un arma y le disparó en varias ocasiones. A través de redes sociales, el gobernador José José Ispuro condenó los hechos e informó sobre la captura del presunto responsable. En rueda de prensa, el fiscal Daniel Rocha dio a conocer que José Florentino N., de 21 años, quedó a disposición del Ministerio Público. Según las versiones preliminares que tenemos de los testigos que estaban en el lugar, se nos informa que al lugar acuden un aproximado de tres vehículos, con un grupo de personas, entre ocho y nueve personas, las cuales llevaban a dos personas en aparente estado de intoxicación por consumo de sustancias psicotrópicas, los cuales los llevaban con la intención de que se les prestara servicio médico, siendo atendidos en primera instancia por profesional de enfermería y de manera posterior por el propio doctor Eric, quien al momento de empezar a hacer las labores propias de canalización y de la atención médica, estas personas por el estado de intoxicación se presume empiezan a discutir entre ellas mismas. De manera posterior, uno de los sujetos saca un arma de fuego, según lo refieren las propias víctimas, y escuchan detonaciones para posteriormente prescatarse que se encontraba sin vida el doctor ahí en el propio nuestro comio, para de manera posterior retirarse del lugar. Con una manifestación en las instalaciones de la Feria Nacional Durango, personal de salud y amigos de Eric lamentaron la muerte del pasante y exigieron mayor seguridad, pues temen ir a las comunidades por la excesiva inseguridad que se vive. Pues Eric era, aparte de compañero, era un amigo, era muy alegre, nos hacía reír a todos, y él no se merecía esto, y estamos todos aquí para hacer justicia a nombre de él. Nosotros, nuestra primera idea es ayudar a la población, nuestra vocación nos genera que nosotros vayamos a ayudar a estos campos. El servicio social es un servicio social en el cual se da una beca simbólica, la cual no cubre ni siquiera los transportes para nosotros llegar a esas comunidades alejadas. Entonces, a la población que entienda que no es un tema de que nosotros vayamos a querer dañar a la población, al contrario, vamos a ayudarles. El homicidio de Eric es el segundo atentado contra un médico en la semana. Apenas el lunes, una doctora que trabajaba en el programa IMSS-Bienestar en el municipio de Bocaína, Chihuahua, fue asesinada.